ten cuidado te lo dije dios mío vamos a leer que tú puedes vamos jota dar una galleta vamos eso es lo más fuerte vamos bien no pero si no coño que abusador tú eres muchachos que lo que tú tienes ahí atrás qué gusto que tú estás cogiendo mándala para adelante para que te huele esa nalga a ver qué huele aparte de esa rasquilla que tú tienes esa nalga tiene que estar podre mira carmelita y tú vas a dejar que carmelito ande con esa niña y ese burro sabiendo tú que ella no se quería montar esa niña le tiene miedo a eso es mejor que se bajen de ahí que se borró y no ha comido se viene bájense de ahí que esa niña está asustada ay 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 dios mío padre celestial la niña se costó a la niña matarse por eso los hijos hubo en su madre gracias 210 pero 2 que están hartos de que la mujer dé mandando para la mierda en su casa y quieren estar presos Buscando que el jefe de la policía lo manda a buscar Si tú quieres montarte adelante, ven Que está haciendo mucha brisa Y así vamos hablando aquí un rato Keila, tú no me escuchas, te estoy hablando Agárrate de la moto que está curva media peligrosa Y voy a doble muy aquí Muchacha, tú estás a la Date un baño con romperse la huella Steven Tapia, pero ven a ver a Keiko el Crazy en boxeo Tú estás muy seguro con Keiko el Crazy Vamos, que comience esto ya Vamos, voy a Keiko el Crazy, eso es No nos va a contar, no? Uy, ay, 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 quítenselo Vamos Keiko, no quédalo Uy, míralo ahí, yo sabía Este es el Tapia, échale agua, huye Yo sabía que ese pleito no iba a salir Y la gente es tuya ahora, ¿dónde están? Mira, ese muchacho está mareadísimo Él no sabe dónde está Vamos a escucharlo, que él le está diciendo algo a la muchacha Me chocó un carro, güey Le cogieron la placa María, explícale Mira, ¿por qué te pusiste los guantes para pelear con Keiko el Crazy? Que maldita pera te dio Keiko el Crazy Atención a nuestros hermanos colombianos que están pasando por una situación difícil en este momento Policías y militares que le están haciendo daño al pueblo Recuerden que ustedes son seres humanos igual que ellos también Así que nuestro apoyo incondicionalmente para el pueblo colombiano Lo que queremos es la paz Prima, dígamele algo al presidente de Colombia Perro Duque La gente que te pusieron que diga Ahora tú la estás matando Qué buen hijo de puta ¿Qué? Ay, padre celestial Ese hombre, mira, buscando el celular Y mira dónde lo tiene él, pegado en la espalda No, pero está increíble Mira eso, prima Ese hombre debe ver que tiene más problemas que el diablo encima ¿Y usted cree, prima? Claro que sí Ese hombre está perdido Lo cuerno matándolo ¿Qué será lo que él le está enseñando a Pablito? Oye, oye, oye ¿Qué tú estás haciendo? Ay, madre de Dios mío Pero qué amigo, maio Tu maldita madre Uy, Rodrigo ¿Pero qué tú inventas, muchachos? Madre mía, cuidado Ya tú no jodemos Solano Revísalo bien y ponlo de cabeza Que él tiene que tener algo encima Eso es sacudelo Bien, oficial Coño, qué abusador tú eres Yo veo a esta tipa Que se tiene esta foto Rian Explícame ¿Qué pasó con la foto? Pero entonces el piso de la casa ¿Qué tiene? Está en cemento O sea, está cara de vaquero Uy Yo estoy viendo el iPhone Y tiro el piso Debería Digo yo, no sé por qué Hay como un fallo Un fallo no Hay como 20 fallos ahí El promar Y no tire el piso Tú estás burlar Así conozco yo Muchas personas Je 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 je